Por favor, sírvame otra copa Quiero embriagarme hasta perder la razón Quiero beber, porque estoy triste Llevo en mi vida una cruel decepción Quiero beber, porque estoy triste Llevo en mi vida una cruel decepción Sirva una copa y muchas copas más Estoy sufriendo por mi gran amor Que hoy se fue de mi lado para siempre Destrozándole a mi pobre corazón Que hoy se fue de mi lado para siempre Destrozándole a mi pobre corazón Amigo, sírvame otra copa Quiero beber por esa mujer Yo la quería más que a mi vida Ella fue mi única ilusión Le supliqué que no me deje Que de mí tuviera compasión Pero se fue sin importarle Mi sufrimiento y mi dolor Por eso, amigo, sírvame otra copa Quiero beber por esa mujer Yo la quería más que a mi vida Ella fue mi única ilusión Le supliqué que no me deje Que de mí tuviera compasión Pero se fue sin importarle Mi sufrimiento y mi dolor Por eso, amigo, sírvame otra copa Quiero beber por esa mujer Por eso, amigo, sírvame otra copa Quiero beber por esa mujer Quiero beber por esa mujer